El gobierno cantonal de San Felipe de Oña se apresta a celebrar su 26º aniversario de cantonización el próximo 10 de mayo, por tal motivo el señor Fausto San Martín, oriundo de este cantón agrícola por excelencia y por sus hermosos paisajes naturales que engananan su territorio, envía un caloroso y fraterno saludo por sus efemérides a todos sus habitantes y residentes de Oña. El cantón Oña cumple 26 años de vida institucional y cada año como en cualquier cantón de la patria celebra su aniversario, hoy se va a dar el día sábado, creo que va a ser la elección de la reina y la programación es un programa amplio, muy bueno, muy bonito y lamentablemente algunos oñenses no podemos estar ahí por la situación invernal y también de salud que haya, yo mismo estoy un poquito mal de salud, no puedo viajar pero desde aquí yo rindo mi homenaje, inclinándome reverentemente para rendir mi homenaje a Cantón Oña y desearle los mejores éxitos a la alcaldesa, al pueblo mismo, a la comunidad que a través de la dirigencia de la alcaldía surge ese pueblo, siga adelante.